Música Mis problemas, mis dolores, mis astucias A la mierda yo no fue con la playa Y ahora existían solo problemas Y era mucho más feliz que los demás Me enamoré A ver igual que había nacido en ellos sino atrás Mientras era una mujer profunda Que vendía su pueblo a los demás Un poco de vida de un lugar a donde ir Y una gran mujer que ibas a quedar Música Mis problemas, mis dolores, mis astucias A la mierda todos fueron a parar Música Música Música